Feliz Navidad Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad. I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas, I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, tróspero alto y felicidad.